Un sismo de magnitud 5,5 grados sacudió el noreste de China, según el Servicio Geológico de Estados Unidos, y del cual vino 23 personas heridas y docenas de edificios colapsados, de acuerdo con medios estatales. El temblor se produjo a las 2.33 hora local, 26 kilómetros al sur de la ciudad de Sou, en la provincia de Shandong, a una profundidad de 10 kilómetros. Fue el más fuerte en golpear la provincia en más de una década. El temblor se sintió también en las ciudades de Pekín, Tianjin, Shanghai, a unos 800 kilómetros del epicentro. Los habitantes de la zona publicaron vídeos en redes sociales que muestran lámparas balanceándose en el pecho, el suelo temblando a personas evacuando sus viviendas, e incluso algunas caminando a través de escombros en el suelo. El sistema de monitoreo del que entrega evaluaciones preliminares sobre el impacto de los terremotos, emitió una alerta roja con la que estima posibles daños extensos y algunas víctimas con base en los datos del sismo. Para el domingo, el sismo ya había causado 23 heridos en el condado de Minwan, ciudad de Dessou, de los cuales 10 personas fueron hospitalizadas por heridas leves y 13 fueron ligeramente heridas, dijo la cuenta oficial de emergencia de la ciudad, citando al comando de campo de terremotos. Solo colapsaron edificaciones antiguas que estaban deshabitadas, reportó la agencia de los terremotos se dañaron. La infraestructura de acueducto y comunicaciones seguía funcionando normalmente en el avión. Fueron suspendidos el domingo en la mañana, el Ministerio de Gestión de Emergencias China emitió el nivel 4 de respuesta a desastres y envió un equipo a Shandong para liderar los trabajos de rescate, según la agencia estatal Xinhua. Los terremotos son habituales en China, pero se producen poco en el este del país, donde se encuentran la mayor parte de la población y la mayoría de las grandes ciudades.